El siguiente relato contiene referencias solo aptas para mayores de edad, se recomienda discreción. Después de que salí de la universidad, conseguí por fin mi primer empleo. Aquello no era algo bastante sobresaliente, sin embargo, me daba lo suficiente para vivir de manera independiente. El haber salido de la casa de mis padres, para mí, era un logro que me hacía sentir una gran satisfacción. Aquella etapa de mi vida fue algo solitaria. El lugar en el que vivía quedaba un poco apartado de la casa de mis padres, también de donde tenía mi núcleo de amistades. Pero no pasaba nada, me estaba adaptando y estaba empezando a conocer gente nueva. En aquel edificio donde estaba el departamento en el que vivía, tenía una vecina que era algo especial, mejor dicho algo particular. Ella se dedicaba a la prostitución. Aquella mujer se llamaba Elvira, y cada noche acostumbraba a llevar chicos a su habitación para mantener intimidad. Aquella mujer sí era bonita, era una mujer de estatura media, cabello rubio, tez blanca y un cuerpo delgado pero bien formado. Aunque jamás había mostrado interés sobre ese tipo de chicas, debo admitir que era bastante bonita. Y como aquella chica, al parecer usaba su departamento como lugar de trabajo. Anoche a noche, era imposible no escuchar los ruidos de la cama moviéndose, y también algunos gritos de placer tanto de la chica como de sus clientes. En ocasiones yo no podía dormir, y lo único que podía hacer era golpear a la pared para darles a entender que estaban molestando. La situación se volvió bastante molesta, no solamente para mí, sino para los vecinos del otro lado. Incluso una noche, fui a tocar al departamento de esa chica. Al principio no salía, pero toqué con más fuerza, de una forma insistente. Cuando salió, la chica tenía una actitud bastante ligera, y me dijo, Hola vecino, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Me quedé callado un segundo, estaba muy enojado, pero después le dije, Disculpa, mi nombre es Hugo, pero te quería hacer un comentario. Es que se escucha mucho todo lo que estás haciendo, y no he podido dormir. Mañana entro muy temprano al trabajo, y la verdad es que necesito descansar. La respuesta que recibí de la chica fue bastante cínica. No te preocupes vecino, le voy a bajar a mis gritos, pero si tú quieres, te puedes unir a la fiesta. ¿Qué dices? ¿Te animas? Me pareció una falta de respeto, y le dije que no estaba interesado, y la amenacé diciéndole que si no se calmaba, entonces le llamaría al administrador. ¿En serio le vas a llamar al administrador? Fíjate que no tengo miedo. A ese viejo panzón pelón, échamelo sin calzones. Y allá tú, mira nada más de todo lo que te pierdes. Lo único que te digo, es que a mí no se me niega ningún hombre, y ya verás, algún día vas a caer, porque hasta acá me llega tu aroma a pinche urgido. La chica me dio por mi lado, cerró la puerta, y yo me dirigí hacia mi departamento. Por un momento hubo un instante de silencio, pero después todo regresó a la normalidad. Tuve que aguantarme, sabía que esa mujer no iba a parar, y comencé a pensar que, a lo mejor lo ideal es que me fuera a vivir a otro lado. A partir de aquella noche, cada vez que veía a Elvira por los pasillos, me silbaba o me decía cosas, haciendo pretender que estos eran una especie de halagos, pero en realidad, eran una burla a mi soledad, y al hecho de que no tenía novia, y que no metía mujeres a mi apartamento. Fueron pasando los días, y fui dejando de darle importancia a las ofensas y las burlas de mi vecina Elvira. La verdad la consideraba una loca. Además, la idea de acostarme con una mujer, que cambiaba de hombre noche a noche, no me daba la mínima seguridad. Sin embargo, debo admitir que la chica era bastante atractiva. Una noche que llegué del trabajo, me sorprendí bastante, porque a la puerta de mi departamento, sobre el piso, vi algo extraño que estaba ahí tirado. Me agaché para revisar qué era, y se trataba de alguna especie de arena de color negro. Era como tierra de maceta, algo parecido. No tenía idea de cómo eso había llegado hasta ahí. Sin embargo, recuerdo que con mis dedos la removí un poco, y después me levanté para entrar a mi departamento. Saqué una escoba y la fui barriendo y la tomé con un recogedor, para finalmente meterla a una bolsa de basura. Rápidamente olvidé ese incidente. Prácticamente lo consideré sin importancia. Sin embargo, días después, igual cuando llegué del trabajo, encontré algo que estaba marcado en mi puerta, como si lo hubieran tallado con algún objeto metálico o similar a un desarmador o algo así. Aquello representaba una especie de símbolo extraño. Eso sí me dio miedo, porque de inmediato, empecé a intuir que me estaban haciendo alguna especie de brujería. Me empezaron a venir a la mente ideas sobre que algún tipo de enemigo estaba tratando de asustarme o de ahuyentarme para que me largara del departamento. La única persona que se me venía a la mente era mi vecina Elvira. Pero a decir verdad, ella no tenía la facha de ser una bruja. Y consideré que posiblemente estaba tan ocupada atendiendo a sus hombres que ni cabeza tendría para andar pensando en esas cosas. Aquel tipo de situaciones se volvió a repetir una vez más. Otra noche que regresé del trabajo, encontré varios pétalos tirados al pie de mi puerta. Además, sobre la misma puerta, es como si hubieran rociado alguna especie de aroma que la verdad dolía rico. Sin embargo, la intención con la que lo pusieron seguía poniéndome en alerta. Estaba ya un tanto nervioso, tenso. Necesitaba descifrar qué estaba ocurriendo o con qué intención me estaban poniendo todo aquello. Entré a mi departamento y decidí que a mi próximo día de descanso, iría a buscar a alguien que supiera de esos temas para que me ayudara. Porque si alguien estaba tratando de atacarme, yo necesitaría algo de protección, porque el miedo me estaba invadiendo. Esa noche llegué muy cansado, así que solo tomé un poco de cereal, me di un baño y después me metí a la cama. Estaba profundamente dormido, cuando en eso, comencé a tener un sueño. En aquel sueño, yo estaba en una cama, y veía como del baño salía una mujer muy bonita y arreglada, con una lencería fina que empezaba a erizar mis sentidos. Instantes después, aquella chica se acercaba mucho a mí, y al verla, ya con la luz de la lámpara, noté que se trataba de mi vecina Elvira. Sin embargo, en el sueño, yo no la odiaba, sino todo lo contrario. Yo la tomaba y la besaba, le hacía caricias, le besaba todo el cuerpo, la dejaba entrar entre las sábanas, y entonces es que consumábamos intensamente un acto pecaminoso que yo disfrutaba mucho. En ese sueño, la sensación en mi pecho, era de un profundo amor, un deseo, como si yo estuviera completamente enloquecido por esa mujer, pues la manera en la que yo me entregaba, solamente se puede realizar cuando un hombre ama profundamente a una mujer. Justo cuando estaba llegando al éxtasis en el sueño, en eso, me desperté. Me quedé sentado sobre la cama, el sudor corría sobre mi cara, y en la pared, se estaban escuchando los golpeteos de la cama que se sacudía de mi vecina Elvira. Sabía que lo que había ocurrido, en mi caso, solo se trataba de una pesadilla. Pero admito, que a partir de esa noche, comencé a sentir una extraña atracción por Elvira. Una extraña curiosidad, me invadía, de saber cómo es que sería o qué se sentiría hacerlo con ella. No entendía cómo es que de un día para otro, mi pensar sobre esa chica había cambiado. Y lo peor venía apenas, porque al día siguiente, por la tarde noche, cuando regresé del trabajo, escuché que tocaron a mi puerta. Me parecía muy raro que alguien me fuera a buscar, porque no conocía a nadie absolutamente. Cuando abrí la puerta, ante mis ojos se encontraba aquella chica. Traía un pantalón muy ajustado con unos tacones, una blusa escotada y un pelo semi-agarrado, que le hacía ver un tanto provocativa. Buenas noches, vecino. Espero no te moleste que haya venido a tocar, pero la verdad es que vengo a disculparme por el ruido que estuve haciendo anoche. Mira, te traje esto. Espero que lo disfrutes. Con ello quiero hacer las paces contigo. También quiero decirte que, en ocasiones, podrá ser imposible que deje de hacer escándalo por las noches, porque a eso me dedico. Con eso me gano la vida. Te pido una disculpa por tanto alboroto, pero también te pido un poco de comprensión. Cuando vi que la chica traía un paquete con tacos y también un 6 de cerveza, eso me emocionó, porque tenía mucha hambre y la verdad no tenía nada en el refrigerador. Y tomando en cuenta que aquella mujer estaba empezando a gustarme. Sin problema, le acepté su regalo. La invité a pasar y a que comiera algo conmigo. Sin embargo, me dijo que ya iba de salida, pero en otra ocasión me aceptaba la invitación. Me despedí de ella y la vi marchar. La verdad es que revisé la comida y no se veía nada raro. Las cervezas venían bien cerradas, así que con confianza comí aquello y también bebí. Cuando cayó la noche, salí para sacar la basura. Y en eso, vi que ya venía subiendo las escaleras mi vecina Elvira, acompañada de dos tipos, quienes seguramente eran sus clientes. Cuando regresé, me di un baño y me acosté a dormir. Sin embargo, más tarde, los ruidos como era de esperarse comenzaron a ocurrir. Aquello se escuchaba mucho más fuerte que cualquier otro día. Era seguro que entre los tres, prácticamente podrían destruir aquella habitación. Al día siguiente, era mi día de descanso. Además, tomando en cuenta los presentes que tuvo Elvira conmigo, no me sentía en calidad de pararme a reclamar, así que mejor me calmé y traté de dormir. Al día siguiente, a eso del mediodía, como era mi día de descanso, pretendía yo salir a hacer unos pagos al banco. De ir por el pasillo, vi que mi vecina Elvira ya venía con dos bolsas muy grandes de mandado, bastante pesadas. Se veía que le costaba trabajo levantarlas, porque en momentos, soltaba las bolsas al piso para descansar un poco. Cuando llegué y me acerqué a ella, le pregunté si podía ayudarle. Ay, no, qué pena, Hugo. Se ve que llevas prisa. Por mí no te preocupes, yo ahorita paso a paso me las puedo ir llevando. Sabía perfectamente que ese era mi momento para quedar bien con Elvira, así que insistí hasta que ella aceptó. Cuando ella se agachó para soltar las bolsas, noté que traía una blusa bastante escotada. De esta forma, estando agachada, me dejó ver sus grandes atributos, por lo cual, instantáneamente mi sangre comenzó a hervir. Mis instintos comenzaron a despertar. Cuando entramos a su departamento, coloqué aquellas bolsas junto a la mesa. Y en eso, vi que Elvira estaba cerrando con llave la puerta. Lo siento, Hugo. Por un ratito no te vas a poder ir. Te has portado como un caballero. Y ahora, necesito darte una buena propina. Elvira se me acercó. La verdad es que esa jugada no me la esperaba. Elvira se fue acercando a mí y comenzó a besarme. Yo la tomé de la cintura y fue imposible no resistirme a ella. Con mis manos fui recorriéndola y fui quitándole también las prendas. Su cuerpo, vaya que era fabuloso. Y todo lo que sigue, ya se lo imaginarán. Por mi falta de experiencia, aquello duró muy poco. Sin embargo, lo disfruté. Aquella ocasión terminamos tirados sobre el sofá. Y recuerdo mucho unos comentarios que me hizo Elvira. Debo confesarte que tienes potencial, querido vecino. Sin embargo, tú eres de esos chicos buenos. Algún día, si siento cabeza, me gustaría encontrarme a alguien como tú. De ser tú sería mucho mejor. Pero, bueno, no creo que tú te fijes en una loca como yo. Ya el tiempo dirá. A veces las cosas tardan un poquito en ponerse en su lugar. Pero seré paciente. Por dentro, me había fascinado el haber estado con ella. Incluso sentía que ya estaba enamorado. Y se lo hice saber. Hay algo que desde hace días me está pasando, Elvira. Pero me empezaste a gustar. Incluso hasta siento que estoy enamorado de ti. Si tú quieres dejar la vida que tienes y quieres estar conmigo, con gusto estaría feliz de que fueras mi novia. Elvira me dijo que aquello no era posible. Que por el momento, ella deseaba seguir con la vida que ya tenía. Sin embargo, me dijo que si de vez en cuando yo aceptaba, podíamos tener encuentros para que yo fuera agarrando experiencia y me fuera convirtiendo en hombre. Acepté aquello. Sin embargo, la verdad es que fue muy difícil. A la semana nos veíamos una o dos veces en mi departamento. Lo hacíamos una o dos hasta tres veces. Yo era una máquina y tenía mucha energía por mi juventud. Sin embargo, mientras que, para Elvira aquello solo era un juego, una diversión. Para mí ya no lo era. Yo estaba enamorado, endiosado con ella. El aroma de su piel, el tacto, la suavidad de su cabello y la forma en que me besaba y lo hacíamos. Me llevaron a empezar a desarrollar celos por los clientes que Elvira llevaba a su departamento. Me empecé a sentir obsesionado con la idea de que ella debía ser solamente para mí. Pero tenía mucha impotencia de no entender la forma en la que debía actuar. Para una ocasión, mientras salía a la tienda para comprar algunas cosas, vi que ya venía por el pasillo un tipo muy perfumado, muy galante y seguro listo para tener un encuentro con mi amada. En cuanto vi que se acercó a la puerta y pretendía tocar, le dije que ahí no vivía nadie, que no molestara y se largara. A lo que el tipo muy enojado de inmediato me contestó. ¿Tú quién eres muchachito? ¿Y quién te crees para correrme de este lugar? Mejor déjame en paz, porque si no lo vas a lamentar. Debo confesarles que el tono en el que me habló aquel sujeto me hizo enfurecer. Estaba muerto de celos y por ello es que me abalancé sobre el tipo e intenté darle un puñetazo. Sin embargo, parece que el sujeto sabía pelear porque de inmediato lo evadió y en un contraataque me puso una friega que me dejó ahí tirado en el suelo. De la nariz y de la boca me estaba escurriendo mucha sangre. Me sentía mareado y un tanto desubicado. En eso, por el alboroto y el ruido, salió Elvira. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ay, Hugo, no me digas qué es lo que estoy pensando. Creo que tú y yo tenemos que hablar mañana. Por ahora te pido que me dejes trabajar y no molestes. Me metí a mi departamento completamente derrotado. Sabía que las cosas no iban a girar a mi favor y que Elvira era una mujer que jamás sería para mí. Al día siguiente que hablé con ella, Elvira me pidió que me calmara y que si quería que nos siguiéramos viendo y teniendo encuentros, tenía que respetar lo que ella hacía para vivir. Una mañana, antes de irme al trabajo, comencé a escuchar un alboroto que provenía de la puerta en donde vivía Elvira. No quise verme muy chismoso, por ello es que solo me acerqué a mi puerta y pegué la oreja. En aquella charla, la casera que le rentaba el departamento a Elvira la estaba regañando porque ya le habían pasado los reportes de todo lo que Elvira hacía en las noches. Además de esto, lo que me sorprendió es que la estaban culpando de hacer brujería. Aquel comentario que hizo la casera me hizo caer en el 20 del por qué es que encontré todas aquellas cosas afuera de la puerta del departamento. ¿Acaso era real que Elvira pudo haberme hecho brujería? No tuve que indagar mucho en mi interior porque cuando me di cuenta que de la noche a la mañana me enamoré de esa mujer, fue ahí que entendí que posiblemente aquella brujería que ella hizo en mi contra era real. Y no sé por qué o con qué intenciones lo hizo, si no quería corresponderme. A lo mejor lo único que quería era dominarme, tenerme comiendo de la palma de su mano. Me di cuenta que había pospuesto completamente el ir a buscar a alguien que hiciera brujería, limpias y todas esas cosas. Sin embargo, como en el trabajo, nos habían quitado temporalmente los descansos por la carga tan grande de pendientes que había, no encontraba el momento para poder hacer aquello. Una semana recuerdo perfectamente que por fin había tenido un día de descanso. Aquel día me levanté tarde y me di cuenta que la noche anterior no hubo ruidos en el departamento de Elvira, porque jamás antes había sucedido. Pasó toda la mañana y ni noticia de ella. Pasó un día más y exactamente ocurrió lo mismo. No había rastro de Elvira. Esa noche, cuando llegué de trabajar, estaba cenando y me di mi baño de costumbre. Me acosté y prendí la tele un rato. Debo comentar que cada que Elvira tenía un visitante, era evidente que se escuchaba cómo abrían y cerraban la puerta, y se escuchaban también los diálogos que tenían antes de entrar en acción. Aquella noche no escuché jamás que abrieran la puerta, los pasos de los tacones de Elvira, y mucho menos escuché algún tipo de diálogo entre ella y sus clientes. Pero debo comentarles que a eso de la medianoche, comenzaron a escucharse nuevamente los ruidos, pero se escuchaban mucho más fuerte, con mucha violencia, incluso por el tipo de gritos que escuché por parte de Elvira. No sé, pero tuve un presentimiento de que estaba en peligro. De inmediato me levanté de la cama, pero aquellos sonidos desaparecieron casi al instante. Aún así me levanté, me vestí y me puse los zapatos. Salí de mi departamento, y caminé hacia la puerta de Elvira y comencé a tocar. No había respuesta de ningún tipo. Ya un tanto preocupado, como tenía el número de Elvira, decidí marcarle. Pero para esto no me contestó. Mandaba directamente el teléfono al buzón de voz. Apenas estaba por darme media vuelta, cuando un olor desagradable me llegó y provenía directo del departamento de Elvira. No le di mucha importancia, porque recordé que por dentro, el departamento de Elvira a veces estaba un poco desordenado. Había bachichas de cigarro por todas partes, y muchas veces el olor no era el más agradable. Regresé a mi departamento, me metí nuevamente a la cama y me quedé dormido. La mañana siguiente, nuevamente comencé a escuchar otro alboroto en la puerta del departamento de Elvira. Se trataban de unos vecinos, quienes estaban tratando de forzar la cerradura para abrirla. Cuando salí les pregunté qué estaba ocurriendo, y uno de los señores me hizo saber, que escuchó los gritos de Elvira pidiendo ayuda, como si alguien le estuviera haciendo daño. Cuando me acerqué, noté que el olor fétido era mucho más intenso. Cuando aquellos hombres por fin abrieron la puerta, lentamente nos metimos los tres. Fuimos caminando lentamente por los pasillos. Estaban todas las luces apagadas, excepto una, la de la habitación de Elvira. Mientras nos acercábamos más, el asqueroso olor se volvía más intenso. Asumí que aquello se trataba porque la puerta del refrigerador se encontraba abierta, y aparentemente lo que estaba adentro se echó a perder. Sin embargo, aparte de esto, algo más escalofriante y aterrador, estaba por presenciar. Dios mío, ¿pero qué es esto que estamos viendo? Alguien por favor llame a la policía. Esas fueron las palabras de Don Guillermo, uno de los vecinos que estaba ahí presente. Lo dijo porque, ante nosotros, se encontraban tirados sobre la cama, el cuerpo de Elvira y el de un hombre. Sobre sus cuellos había signos de tortura. Al parecer murieron estrangulados con un cordón de la plancha. Los cuerpos estaban completamente golpeados, y estaban comenzando a descomponerse. Me causó mucho impacto ver el rostro de Elvira en esas condiciones. Su mirada vacía, perdida, una extraña y desagradable sensación me recorría todo el cuerpo. Una de las cosas que me llamó la atención, es que sobre la cama también, había una especie de caja, en la cual, aparentemente la habían vaciado, y por esto, sobre las sábanas, es que pude ver, aquello que confirmó, que Elvira se dedicaba a la brujería. Y es que es de decir que, sobre aquellas sábanas, estaban algunos objetos, fotografías, y algunos otros artículos que dejaban ver, que ella, hacía trabajos de brujería y los escondía en esa caja. Noté que sobre el suelo había algunos otros más. Con aquello, concluí que la muerte de Elvira, pudo haber sido algún tipo de venganza, porque quizá la descubrieron haciendo brujería, haciéndole algún trabajo a alguien para dañarlo. Podría imaginar que el tipo que le acompañaba, pudo haber recibido muerte por obra de la mala suerte. Sin embargo, preferí mejor salirme de la habitación, y dejar que la policía se encargara de hacer las averiguaciones, y de cerrar o de resolver aquel caso. Sé que me dolió bastante el ver a Elvira de esa forma. Su muerte fue algo que me conmocionó, y por algunos días estuve llorando constantemente. Su pérdida me dolió mucho, sobre todo al saber que ella era una mujer que no tenía familia, porque cuando se pusieron en contacto las autoridades con la casera, nadie reclamó el cuerpo. No se pudo localizar ni a sus padres, a sus hermanos, absolutamente ni una sola persona tuviera la intención de reclamar el cuerpo. De esa forma es que me ofrecí, y con un préstamo que pedí, logré darle mínimo a una sepultura decente, algo simple pero realmente de corazón. Hasta hoy en día lo que me sorprende, es como es que se escucharon los ruidos en la cama de Elvira, justo la noche antes de que se descubriera su cadáver. Ella ya estaba muerta, entonces no había forma de que aquello pudiera ser posible. Sumado a esto, los ruidos también y gritos de auxilio, que escucharon aquellos vecinos, quienes, a causa de esto, se dieron a la tarea de forzar la cerradura. No encuentro la más mínima explicación para ese fenómeno, sin embargo, gracias a ello es que encontramos los cadáveres. Comprendo ahora que la brujería es un camino muy oscuro, y en el cual, las cosas terminarán siempre mal. Con la muerte de Elvira, automáticamente yo fui perdiendo el enamoramiento que tenía. Quizá eso desvaneció el hechizo. Sin embargo, no me arrepiento de nada de lo que viví con ella, porque hasta eso, pude conocer a esa chica, y descubrir que en el fondo, era una mujer noble y sencilla como cualquier otra. Una mujer de la cual, en circunstancias distintas, me hubiera gustado mucho para conocer, enamorarme, y hacer una familia con todas las de la ley. Sin embargo, la vida es injusta, y una vez más queda claro, que aquel que vive rápido, muere rápido. Por ello, es que la muerte me arrebató, a mi amada Elvira, mi vecina, la prostituta. El siguiente relato es cortesía de mi canal, Relatos y Leyendas de Terror. En la descripción te dejaré la liga para que me sigas, y escuches más historias aterradoras. Desde hacía tiempo, la soledad de la noche, y mis vicios del amor, me arrastraban a los brazos de esa bella mujer. Me refiero a Mónica. Ella era una chica cuya presencia me consumía en un fuego insaciable. No era cualquier mujer, ella era mi morena de fuego, la reina de mis deseos más oscuros. Fue una noche en la que, como costumbre, visité a Mónica en su habitación. Le entregué una buena cantidad de dinero, para que me dejara ser el hombre que se pudiera abrigar con su piel aquella noche. Pásale, Julio. Sabes que estás en tu casa. Ponte cómodo. No más me cambio y comenzamos. Si quieres de mientras, sírvete un trago. Me sentí impaciente. Desde semanas atrás, había tenido un extraño presentimiento. Siempre se me dio mucho el oler la presencia de la muerte, y en aquellos días, la sentía cerca. Por ello, de ser yo a quien le tocase partir, no quería irme sin una noche más con mi bella Mónica. Esa ocasión se veía bellísima, una diosa. La tomé en mis brazos y comencé a besarla. Me dejé llevar por mi deseo. Yo le llevaba 30 años de diferencia, o quizá más. Yo tenía 60 y Mónica, posiblemente unos 25. Pero en la cama, yo siempre me mostré jovial. A ella siempre le hacía el amor, como si fuera mi mujer. La tomaba de distintas formas, y siempre la dejaba satisfecha. Y claro, que le pagaba muy bien por aquellos favores. Recuerdo también que, constantemente, le prometía que la sacaría de ese mundo sombrío de la prostitución. Que la salvaría de las garras de la noche eterna, pues ella me decía que por necesidad, es que se dedicaba a tal oficio. Pero Mónica solo se reía, y me decía. No sé, Julio, si tuvieras unos 20 años menos, claro que sería tu esposa. Ella me lo decía con un tono juguetón, que ocultaba un dolor profundo. Seguro Mónica anhelaba el verdadero amor, y quizá yo lo era, pero mi cuerpo ya era viejo, inservible para darle buena vida a esa joven llena de esperanzas. Me dolía llegar a mi casa después de verla. Me invadía la profunda soledad. Y es que mi esposa había muerto años atrás, y mis hijos nunca me visitaban. Siempre quise rehacer mi vida, pero por cuidarlos no pude. Ya cuando fui más grande, aquello simplemente no se dio. Una noche, mientras la oscuridad envolvía mi habitación, sentí algo extraño. Era una presencia etérea que me erizó la piel, y que se metió aparentemente en mis sueños y en mis sábanas. Se los digo porque de estar en mi cama dormido, sentía a una mujer deslizarse y meterse en las cobijas. Sus caricias eran como el toque de la muerte, llevándome al éxtasis con una intensidad que solo Mónica podía lograr. Sus manos frías se deslizaban por mi piel, dejando un rastro de escalofríos a su paso. Cada susurro que ella hacía en mi oído, era un eco de placer y también de horror. Una mezcla que me hacía desearla aún más. No sabía qué ocurría, porque me encontraba entre el mundo real y el plano onírico. Pero pensando que se trataba de Mónica, la dueña de aquella presencia, me entregué a ella hasta culminar. Cuando todo aquello terminó, esa presencia se acercó a mí. Pude sentir su aliento, me era tan familiar. Sentí pronto el roce de sus labios, dándome un beso, uno que me dejó un rastro de frío y el aroma inconfundible de un perfume que flotaba en el aire. Era el mismo perfume de Mónica. Instantes después de aquello, la presencia se desvaneció, como un susurro en el viento, dejándome solo con el eco de su risa y el vacío en mi corazón. Desperté aturdido, sin saber si había sido aquello un sueño o una visión. Pero al siguiente día, por la noche, no dudé en ir a buscar a Mónica. Tenía un extraño presentimiento, una sensación que me ahogaba en el pecho. Al llegar al lugar, tristemente, no estaba equivocado. La realidad me golpeó con fuerza. Una de las compañeras de Mónica fue la que me dio la noticia. Mi Mónica, mi amor, estaba muerta. Su cuerpo inerte y frío se encontraba ya en la morgue. Resulta que la noche anterior, un cliente salió borracho del lugar y la atropelló. Su carro pasó por encima del cuerpo de mi amada, la dejó destrozada, la arrebató de la vida y también de mis brazos. Aquel maldito sujeto terminó dándose a la fuga, dejando así, impune, aquel acto criminal. Mi corazón se partió en mil pedazos y fue entonces que comprendí. Aquella noche no había sido un sueño lo que viví. Mónica realmente me había visitado desde el más allá. Una aparición espectral confirmaba lo que mi corazón se rehusaba a aceptar. Estoy seguro que ella vino a despedirse de mí, a entregarse por última vez al hombre que más la amó. Porque estoy seguro que ella en el fondo también me amaba, pero nunca me lo pudo decir en vida. Desde entonces vivo con el recuerdo de aquella última visita. Una mezcla de terror y consuelo, sabiendo que su amor había trascendido incluso las barreras de la muerte. En las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las grietas de mi hogar, a veces siento su presencia, como una sombra en la oscuridad que me vigila, recordándome que incluso en la muerte, el amor puede ser un lazo indestructible.